Acaba de terminar el mes de septiembre y te traemos los rendimientos para frente a un préstamos peer-to-peer del mes que acaba de pasar. Quédate para ver cómo vamos, pero sigue sangrando esto. Yo soy Tony y esto es Lo Comunal. Así que ya sabes, tenemos que cargar la información del capital invertido, que ese es el monto de inversión con el que iniciaste el periodo y en base a eso se va a mover todo lo demás. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cargar esta columna en verde. Es bien importante que siempre tengas presente cuánto es el capital invertido con el que iniciaste. Ese va a ser la base de todo porque es esta parte de acá abajo y acá como ya la tenemos deja borro todo esto porque es la información que vamos a cargar. Vamos a ver las estadísticas de cartera, entonces nos vamos hasta la última para tener el último periodo. Vas a ver que aquí ya tenemos la parte de septiembre. Vamos a cargar todo esto acá. Y vamos a darle el mismo formato. Ok, la canción. Y va a ser una grosería. Y este que es súper importante, la cartera vencida, vamos a ver en estadísticas de cartera. Acá en estadísticas de cartera, vamos a ver 14.15, nos está llevando el carajo, 14.15. Es de los incrementos más importantes que hemos tenido y máximo histórico que tenemos. Ni siquiera tenía que rever los periodos anteriores, sabía que 14% no lo habíamos tenido. Entonces, ahí lo tenemos y este ROIC, úsalo para cualquiera de tus inversiones. Si tienes problemas para calcularlo, no te preocupes, es más sencillo de lo que te crees. Y vamos a ver acá septiembre ya con toda la información cómo vamos. Está muy amolado. En tema de capital veníamos con 2.600, 3.000, 1.700 por lo bajo. Sigue igual que agosto arrastrándonos en niveles de 1.600 en tema de interés. Lo mismo, veníamos de un promedio de 1.136. Estamos en 900 pesos en intereses punitorios. Nada, nunca ha sido bueno la reestructura de esa cartera vencida. En comisión, como lo hemos visto en videos anteriores, no me preocuparía pagar 150 o 104 veces esto, siempre y cuando tuvieran un brazo bueno para hacer la cobranza. Hay en Reddit quien comenta, ojalá fueran cobradores de Coppel, que eso sí dan miedo. El retorno de neto de capital lo tenemos acá en 2.500. El ROIC mensual es el peor que hemos tenido en los últimos periodos en .88. Y el ROIC canalizado que es, es 10.51. Lo que quiere decir que el gobierno federal te presta más por una fracción del riesgo. Este es el riesgo que tiene Afluenta. Este es el riesgo que tiene el gobierno federal. Entonces es un sinsentido hacer alguna reinversión en Afluenta. Así que como te lo he venido diciendo en los últimos meses, vamos a preparar una reestrategia para continuar con nuestros préstamos peer-to-peer, pero ya no en la plataforma y nada más. Por curiosidad, vamos a ver si, si se mantiene la información que llevan 3 años sin poder ser, sin tener operaciones reguladas por las instituciones mexicanas. Así que están en un punto crítico Afluenta. Así que esta no es una recomendación para que metas tu dinero en Afluenta. Ya ves que lleva muchos periodos. Si lo tienes trata de sacarlo poquito a poco, porque si no te vas a comer las comisiones y las penalizaciones por el periodo de plazo. El único dinero que tú tienes libre es ese que está en dinero retornado no reinvertido. Si tienes el sistema automático de reinversión, por favor ya no lo dejes 100% el flujo. Por lo menos bájalo a un 70% o menos. Es la única alternativa que tú tienes para ir sacando tu dinero de Afluenta sin tener la penalización. Si cierras tus préstamos activos, vas a tener que sacrificar entre un 10 y un 12% y solo la cartera que esté sin retrasos la vas a poder vender. Todos aquellos retrasos, su cartera con retrasos no la vamos a poder vender. Entonces no nos la vamos a poder quitar de encima esos retrasos. Así que esperemos de Afluenta empiecen a enderezar el barco, porque si no esto se va a ir a la quiebra. Así que si tienes alguna duda déjala en los comentarios. Acá abajo te dejamos otros videos recomendados. Y quédate porque si vienen algunas actualizaciones padres del canal. Si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer. Si no te gustó también suscríbete que nos ayuda a generar más contenido como este. Un gusto que estés acá. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!